Muy buenas a todos y bueno, vamos al día de hoy a realizar un entrenamiento, nuevamente un poco suave, y si vamos con la camisa, desde el principio del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es para comenzar a subirlo allá arriba, llegamos a menos rápido, por ahí atrás, y bueno, creo que no lo voy a hacer todo, hay una redoma en la parte de arriba y ahí voy a regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora descanso unos minutos y bajar esa subia estuvo fuerte, tenia tiempo sin hacerla asi que espero, me senti bien bueno, antes que me caigan de esta noche, me voy a despedir, veo en otro video mas me dirijo a casita, siempre con la luz puesta y bueno, cuidado por ahi, nos vemos en un proximo video